Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Minimo y hoy estamos de nuevo con City Skyline que acaba de llegar nuestro monorail a la zona turística nueva que hemos creado en el episodio de ayer y la verdad, he estado haciendo un par de cositas, cosas que me habéis estado diciendo muchos para la forma de atraer el público y os voy a hacer caso, hoy vamos a atraer el aeropuerto ya iremos mejorando la zona poco a poco pero hoy vamos a atraer el aeropuerto pero antes de todo os quiero enseñar un par de cosas, veis, esto ya lo vimos en el episodio anterior y he estado haciendo esto de aquí, que os parece chicos, he estado creando una pequeña nacional vale, que es como una pequeña autopista, autovía en el cual los camiones van más rápido vale, que se meten por aquí, vienen por aquí y van a parar lo que es a esta zona de aquí que por cierto, tuve que mover esto y me sorprende vale, tema de luz, así, no creo que pase nada, ¿no? total, esta zona ya la doy por perdida y vale, estoy creando más carreteras por aquí en el cual he creado casas en la montaña una pequeña urbanización en la montaña siempre mola y bueno, imaginar las vistas que tienen esto, ¿sabéis? la autopista, zona industrial, lo que todo el mundo siempre ha estado queriendo vale, esta zona no la hemos tocado mucho y de momento la vamos a dejar así tampoco la quiero tocar y bueno, poco más esto también lo he unido aquí ¿vale? porque aquí crearemos más casas más adelante ¿esto es una moto? ay mía, ¿no? ¿con la moto? adulto, analfabeto, turista, va en coche a otra ciudad ah yendo a otra ciudad, aprovechada ah, pues bueno, mira, siempre mola esto aunque hay gente que aprovecha de venirse por aquí ya que es una carretera más transitada pero con más curvas, no sé no sé si es no entiendo, ¿eh? la verdad, a lo mejor haré aquí un cambio y uniré esto con esto pero bueno vale vamos a ir a donde nos habíamos quedado que era aquí aquí también se han estado oyendo mucha gente en el cual esto por cierto, he creado esto aquí que no me gusta pero bueno son camiones de ya lo diré de basura para quemar toda la basura que provoca nuestra ciudad también cementerios no hemos creado cementerios pero antes de crear un cementerio quiero crear una incineradora aquí al lado y vamos a crear nuestro aeropuerto vale tengo varios aeropuertos en el cual tengo bueno, tengo aquí modular y todo pero vamos a ir a lo seguro en el cual voy a voy a coger este son 250.000 euros de aeropuerto y me gusta la idea de que sea así vale yo creo que con esto sí que atraeremos bastantes turistas a la ciudad en el cual vamos a colocar uno aquí y ah mira, ¿puedo crear dos? ah, pues puedo crear dos no lo sabía bueno, pues de momento crearemos uno y a lo mejor sí que me da por hacer otro en el otro lado de allí vale entonces como veis la carretera hace toda esta vuelta y vamos a empezar a unirlos así vale 10 por aquí vamos a darle pausa y 10 por aquí vale aquí en esta autopista es un poco complicado utilizar pero yo creo que vamos a utilizar esta que nos servirá para unir un pueblo aquí y la zona turística vale yo creo que aquí poner un pueblo nos va a venir bien a la hora de la economía de esta zona entonces por lo cual vamos a borrar todo esto de aquí yo creo que es un espacio bastante bueno y vale así ¿veis? a mí personalmente me gusta bastante y vamos a conectar eran este ¿verdad? este por aquí este por aquí ah y ya está todo conectado vale esto también puede ser muy bueno a la hora de conectar cosas por aquí porque por ejemplo nosotros ahora vamos a conectar una eh claro es que la autopista que la hago elevada no elevada no la voy a hacer ¿veis? a lo mejor sí que es verdad que recorto por aquí y empiezo a hacer aquí una pequeña rotonda que de hecho esto es una rotonda pequeña y luego está la grande ¿veis? la grande sí que me va bien aquí porque eh todo por aquí por aquí por aquí yo creo que aquí va a venir genial es una rotonda en plan autopista pero bueno no me importa porque yo ahora esto lo voy a modificar y cuando digo modificar me refiero a esto así lo que no sé si esto eh me va a dejar con el anarquí no no, no me va a dejar no me va a dejar entonces eh vamos a quitar esto vale y vamos a hacer como siempre una línea recta una vaya por Dios una línea recta y aquí eh vamos a utilizar esto me no me va a dejar colocar esto aquí en medio en serio a ver si así me deja no me lo puedo creer eh a ver espérate a ver si quitando el ángulo me deja no eh no cuadrícula no longitud no pues vaya por Dios vale a ver dejadme un momento que lo arregle esto bueno esto lo conectamos por aquí y esto lo conectamos por aquí ya está bien yo creo que por mí así ya está genial vale y aquí esto va a ser un poco complicado porque aquí quiero crear una pequeña rotonda vale a pesar de esto eh vale vamos a crear unas rotondas de 7 espérate de 7 por 7 7 por 7 genial y esto diréis ¿por qué Minimoo? ahora los ahora los sabréis más adelante ¿vale? porque aquí quiero crear la estación de tren y de metro vale y aquí si pudiera hacer de 10 por 10 esto si lo hago recto 25 a lo mejor vale y aquí vamos a hacer más de lo mismo vamos a hacer una curva lo he estado haciendo en un mapa que tengo de prueba pero tal y como me está saliendo ahora me está gustando más o sea imaginaos cómo me ha salido en el otro de prueba 25 vale y aquí a ver si esto es recto vamos a ver estos son 90 de aquí a aquí van 10 ah bueno es que no es no es lo mismo vale 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 bueno pues mira no pasa nada y aquí vamos a crear esta de aquí no 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 esta hacia aquí vale y de esta hacia aquí vale va a ser un poquito raro pero ya digo que os gustará porque ahora lo que vamos a hacer va a ser la zona de los parkings vale en el cual va a ir pues todos los parkings obviamente vamos a ver cómo era de 10 eh no 11 por 11 no es que a ver si me deja hacerlo bien bueno pues de 9 por 9 también me va bien vale aquí vamos a poner esto a ver cómo lo he hecho de aquí aquí hay 4 de aquí aquí quiero que haya vamos a ver es que no va a ser simétrico ya me va a fastidiar pero bueno porque de aquí aquí hay 5 vale pues nada de aquí aquí que hayan 5 y ahora sí de 9 por 9 y la unimos ole veis ya no es lo mismo pero tampoco pasa nada uy que raro me ha quedado aquí pensaba que iba a ser de otra manera ya no es lo mismo ya no es lo mismo vamos a ver Gracias por ver el video 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 Vamos a ver como lo hacemos Vamos a ver el video Vamos a ver el video Y aprieto, eso es Son árboles que se van fuera Aquí también Y por aquí También Aquí hay pocos, pero bueno Aún así los borraremos ¿Por qué? Porque ya me encargaré yo De... Estoy perdiendo mucho dinero Por lo que me he dado cuenta Es que no me había dado cuenta De la de dinero que estaba gastando Vale Tengo que conectar El tema de... De rutas Así que las vamos a colocar ahora ¿Vale? Como por ejemplo Las de metro Sí que es verdad que podríamos colocar Una así Vale, aunque quede aquí un giro bastante raro Vale Y ahora vamos a ver Eh... ¿La hemos conectado? Sí, la hemos conectado Yo creo que con esto Debe de estar bien Esto por aquí Y aquí ya está Vale, ahora vamos a colocar Las paradas de metro Esta por aquí Por aquí Vamos... Ya los vamos a traer Hasta aquí Para que os deis cuenta Lo traemos por aquí Por el centro de la ciudad Por si la gente ya quiere... Quiere venir Pues no sé Desde la otra punta de la ciudad Irse ya directamente Para el aeropuerto Pues que no tenga que hacer transbordo Vale Esto por aquí Por aquí No, por aquí no lo vamos a meter Y lo vamos a meter por aquí Me gustaría hacer la otra parte Pero bueno Por el momento lo vamos a dejar así Y luego con el bus Vamos a utilizar Pues mirad Esto Que pare ¿Por qué tienes que dar la vuelta así? ¿Eh? ¿Por qué? A ver Tú Si yo quiero Que aparques Aquí ¿Qué vuelta haces? No Pues esta fuera Pero bueno De aquí Si que lo vamos a traer Eh... Hasta aquí A ver Un momento Hasta aquí Hasta aquí Sobre todo Espérate Hasta aquí Los vamos a traer también Por aquí Y de aquí Lo vamos a empezar a traer por aquí Pues no sé Por si la gente ya quiere Utilizar Aquí se quieren ir de vacaciones Y lo vamos a volver a llevar Acercándolo por aquí Por aquí Y... Pam, 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 pam Ya que estamos También que venga por aquí Y lo conectaremos Aquí ¿Qué os parece, chicos? A lo mejor Da mucha vuelta ¿Vale? Que es que da mucha vuelta Pero por ahora ¿Vale? Bueno, aquí ya empiezan a venir Nuestros primeros A ver Estación de metro Propieta de Hernanda Adulto con educación En la estación Trabaja en estación de... Ah, vale Que trabaja en esta estación de metro Vale Y este Traje en el aeropuerto Pues Lo que vamos a hacer ahora Va a ser Colocar los par... Sí Podría estar bien De hecho Vamos a colocar un par Aquí tengo uno Bastante grande Y aquí Podemos colocar Otro Bueno, de hecho Los puedo colocar Incluso aquí mismo No creo que Pase nada Por colocar esto aquí Estos son pequeñitos Pero bueno Tampoco creo que Influya mucho Y a ver Porque ahora aquí Sí que es verdad Que podríamos conectar Una vía Que vaya a parar aquí Y no tengan que salir Hasta aquí Ah, vale Que lo tenía en pausa Vale Yo creo que esto Me piden mucha demanda ¿Esto qué tal va? Ah, mira Ah, pues van haciendo Van su... Sí, sí Me gusta Y al igual que estos ¿Qué? Faltan trabajadores Bueno, bueno A ver Pues mira Esto lo podríamos conectar A ver Que yo me aclare Aquí Y ya está Y ahora que estos de aquí Vayan aquí A trabajar Vale A mí me parece buena idea Y de hecho Aquí podríamos colocar El parque este Que es como El Central Park ¿En serio? Que no me va a dejar más Bueno, es que de hecho De hecho ni cabe Teatro de las maravillas Aquí sí que es verdad Que me gustaría Colocar algo así Como un museo De arte moderno Es que esto hace mucho ruido ¿Esto qué es? Wow Vale Esto hace mucho ruido Oficinas de servicios Centro científico Pues mira Esto Está muy bien Para aquí Un centro científico Ya digo Pienso colocar Toda esta zona De estas cosas así Y vamos a ver ¿Cómo lo hago? Lo tiro por allí Aquí mismo Y aquí creo Y aquí creo Una zona así Estaría bien O de aquí Lo tiro por aquí Y la creo aquí La zona No sé Es complicado Este dilema moral Es muy No sé qué decir Tema de electricidad Joder Por muy poco No se conecta No se conecta Vale Pero bueno chicos El episodio Lo vamos a dejar por aquí Voy a estar Voy a dejar esto Que vaya funcionando A ver si trae algún avión Y que no creo que funcione Porque los aviones Se activan a partir De los cien mil De las cien mil personas Pero bueno Ya tenemos nuestro aeropuerto Ya me intentaré centrar Un poquito Lo que va a ser Lo de rellenar Toda esta zona Y lo haré bien Para que vosotros No os enjadéis Pero ya lo haremos De una manera Bastante chula Así que gracias chicos Nos vemos en el siguiente episodio Como así mejor Un saludo Hasta el siguiente vídeo Adiós Chau